Y que hay gente, es un nuevo video, estamos en el desafío final, el desafío número 10 Y bueno, comenzando vamos a ver de que, bueno, ya no les puse la cinemática de vídeo que está repleta de copyright Pero yo creo que si estás buscando una guía ya también vas a estar cansado de la cinemática Pero para los que no saben qué pasa es que están bebiendo y Vanessa se enoja Y pues sale a montarse en este bote de... ¿Hule? No importa, el chiste es que esta es una referencia a la parte 4 De cuando matan a la tipa y nada, esta es una muerte gratis, nada más nadas Y te pones abajo, interactúas y ya está, no hay magia, no hay pierde Luego, luego, una vez yendo aquí vamos a ir acá a la ventana, a esta ventana en especial Y vamos a esperar una orden de los personajes Esta es de las misiones más padres debido a que es literalmente una escena de la película Aquí vemos de que se están peleando este Kenny y Tiffany De que Tiffany le invitó a si querían hacer uy 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 allá arriba Vemos que hay dos Tiffany's, esto no es un bug, esto es de que son las gemelas En la película, la parte 4 sale pues Tiffany Si los que hayan visto mi vídeo de personajes en las películas sabrán que Tiffany en realidad Se llaman Terry y Jerry o algo así extraño Ah, Mori y Terry o algo así El chiste es de que son gemelas Y aquí las diferenciaron porque les pusieron uno de color azul y así Y también Kenny sale Lo que yo les recomiendo es que bajen a la roca donde estamos aquí Activen el sentido, el sense Y diferencien Tiffany se va del mapa Literalmente si pierdes demasiado tiempo con este Kenny Iba a decir Kennedy Con este Kenny Tiffany azul, vamos a decirlo así Tiffany azul se va a ir a tomar por culo O sea, vas a perder el desafío de la calavera De matar a todos Así que lo más recomendable es que apenas Este Kenny ya lo puedas Digamos confrontar O sea, de que ya esté cerca del puente Pues la mates Aquí no sabía pero ejecuté la muerte más larga que tenía Ustedes no hagan eso Ustedes ejecuten una muerte rápida Para que no se les vaya Tiffany Y la pierdan del mapa Porque tienen que calcularle dónde está Para no aparecerles atrás de ella Y tampoco enfrente, ¿no? Ahorita van a ver más o menos Aquí mato a este señor Y ya pues Eso, ¿no? Siempre muere Acá yo sé Tiffany qué camino tomó Y pues tuve suerte, ¿no? Porque bien se puede ir para atrás Pero lo más lógico es que se vaya para allá Acá no me sale en el de este Así que hago el shift para que aparezca Y apenitas llegué, ¿no? Porque vean Lo bueno es que camina Aquí la tipa se asusta Le voltea para atrás por obra de magia Y también me vuelvo a equivocar De que ejecuto la misma animación de kill Larga esta Y pues nada Aquí pues disfruten, ¿no? Disfruten ahí como muere Tiffany Azul Ustedes, bueno Cuando ejecuten estas No hay como ningún peligro O sea, sí pueden aquí Ahora sí tardarse Porque hasta que no vayan a la casa E interactúen con las ventanas No van a avanzar los personajes Incluso podrían estar aquí esperando un ratito Lo único que ocasionarían sería que Llegar al tiempo de partida Porque esta es la única misión Donde sí tienes un tiempo Creo que sí abarca unos 10 minutos Que te tiernes Y aquí pongo una trampa para el carro Debido a que anteriormente Los personajes Vete a saber cómo se asustan Se asustan Y agarran el coche Entonces lo pongo Para que no hagan sus tonterías Aquí el gordillo La chapa dice De que va a la cocina Este chat siempre se va a quedar Y viene la película Así que aprovechen eso Para llegarle para atrás Adam se sube arriba Con Tiffany para coger Y esta devora también Bueno, no, mentira No se suben para eso En la película sí pasa eso Pero aquí no Pero la chapa se va a la cocina Ahí ya lo vimos Tienen que esperar a que se vea Que sepan ustedes que ya está ahí Y una vez Que estén aquí en la puerta Y una vez que activen el Stalk Van a escuchar un diálogo Que es de la parte 4 Igual de que es el papá George McFly Que dice De que está buscando el Para abrir el bin O algo extraño Aquí la cagué Y debí apretar el botón Y pues ya lo mato Aquí lo mato Como el bin puerquito que es A tomar por culo gordillo Y bueno Aquí está el clip Porque volví a repetir El nivel Aquí le metemos El sacacorchos Que es el nombre Y ahí podemos ver Lo que de verdad Le hicieron a George McFly En la película Que próximamente Bueno, aquí matamos a Chad Aquí está viendo esto Ahí lo matamos Y pues nada que decir Simplemente caminamos Voy a hacer un video De todas las referencias Del modo de desafíos De todas las referencias Aunque ya sé que Estas son clarísimas Pero hay gente que no sabe O que quiere verlas Entonces Pues lo voy a hacer Va a estar muy próximamente El video Porque pues ya tengo los clips Solo tengo que ajuntarlo De la película Y aquí tenemos que esperar Hasta que No subimos No se va a abrir Esa puerta Que es donde va a salir Esta Débora Tenemos que esperar A Débora Porque es nuestro Digamos Personaje Que tenemos que Matar Antes que matemos A Tiffany O Adam Porque esta Débora Siempre se va a meter A ese baño Está demasiado extraño Aquí me cierra la puerta La hija de puta Y pues nada Tomar por culo Esta también Aquí la ahogamos En el En el váter Aquí Y eso Aquí ya La sangre Ya no sale de colores Ya sale el agua normal Porque en el video anterior Que es la El desafío número 9 Si salía de colores Y aquí viene Una de las muertes Más Geniales de todo el juego Aquí yo no Sabía exactamente Donde estaba Sabía que ahí había alguien Pero dije No, no, no A ver voy a checar mejor acá Porque que tal si me sale alguien Por aquí atrás Y está vacío ¿No? Aquí está Está vacío ¿No? Así como dice Sully Está vacío Y... Ah no, no Sully Ah no, sí, sí, sí Sully En el... ¿Cómo se llama? Monster Sync Bueno, aquí nos aparece Que nada más quedan dos minutos Aquí agarramos a Tiffany A la pobre Tiffany Rosa Nuestra Tiffany Toda la vida Y esto es un Un desafío opcional Pero háganlo Porque esto es de las mejores muertes Y es una referencia Lógicamente directa De la película Que cuando sacaron el mapa De la parte 4 Yo dije esto Que yo quería que metieran Una muerte así Y boom Que se lo guardaron Para el multijugador Digo En los desafíos Es un solo jugador Y pues vean Es la referencia directa De cuando Jason Bueno, Jason no lo tira Este... Esta Trish Se tira así Y aquí pues Jason Hace lo contrario Tira al oponente Y Chad Como último Personaje Lo matamos aquí Con la grabadora Y ya está Y si todo Salió Como Pues pasó en el video Al pie de la letra Pues deberían conseguir Supongo Las tres calaveras O si al menos Estas dos Que es de matar a todos Y de que no te detecten Y esto sería todo Mira, no conseguimos La última calavera Pero bueno Sería todo Gente Será el último desafío Número 10 La lista de reproducción Abajo con todos los demás Y recuerden que esta es una guía Para pasarlo Y nos vemos luego ¡Gracias! ¡Gracias!